Chelo Chac, Chelo Chac, G.M.3 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 Te voy a dar cerveza, yo sé que tú quieres negra, ve mamá No te pongas tanta ropa, mejor punta, falta corta Que no estamos en cogeluchas, no es más nada Yo te beso, tú me besas Vamos chuliano y ajaltano de cerveza Tú me besas, tú me besas Tú me sabes chuliar Te lo digo con trompeta Y a la papa, la papa, y a la papa, la papa No, 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 no